¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a un vídeo más. Muchas de las veces que utilizamos tablas dinámicas, desconocemos el verdadero potencial que tienen algunas acciones o elementos que contienen las tablas dinámicas. Las utilizamos, sí, pero no las explotamos en su máximo esplendor. ¿Por qué? Porque simplemente desconocemos cuál es el procedimiento adecuado para tal o cual situación. Así es que en este vídeo cortito he decidido publicar esta herramienta, este super tip que les va a servir de muchísimo cuando queremos o cuando estamos utilizando más bien tablas dinámicas. Chequenlo, véanlo de principio a fin porque realmente está muy interesante. Así es que no se vayan amigos. Bienvenidos una vez más. Soy Francisco Terán y empezamos. Bien, como ya ustedes saben, para crear una tabla dinámica necesitamos una fuente de datos. En este caso es una tabla que tiene ciento y pico, ciento setenta y pico de registros. Provincia, vendedor, forma de pago, productos, etcétera, etcétera, ¿no? Esta tabla no tiene formato de tabla, ¿no? Es una tabla común y corriente. No le he dado formato de tabla, nada, absolutamente nada. Lo único que se necesita es que tenga los datos, obviamente, desde, digamos, por filas y columnas, ¿no? Y los datos no ordenados, no por algún orden específico. No es necesario contener la tabla más que suficiente. Ok, vamos a insertar. Si yo me voy a la opción de insertar, voy a encontrar aquí la opción que dice tabla dinámica. Debo estar dentro de mi tabla de origen de datos, ¿no? Ubicado dentro, tabla dinámica. Y aquí me dice, obviamente, el rango, que es la tabla completa. Voy a decir que sea en una hoja de cálculo nueva y digo aceptar. Ok, probablemente ustedes ya conocen. No hace falta que se los explique. Acá está el área de los campos. Aquí es donde va a aparecer la tabla dinámica. Supongamos que yo quiero un reporte de ventas por vendedor. Arrastro vendedores. Acá filas. Me muestra, ¿no? Fila por fila. Y, por ejemplo, el total de ventas. Lo pongo en valores para que me muestre todos los valores que ha vendido cada uno de los vendedores. Nada más déjenme ponerle esto con un formato de moneda. Ok. Ya aquí me he agregado yo como vendedor, Francisco Terán. Simplemente para temas didácticos. Entonces, miren, yo tengo ya aquí mi lista de ventas por vendedor. Si es que yo en el cuadrante de filtros pongo, por ejemplo, forma de pago. Ok. Forma de pago. Fíjense que aquí yo puedo filtrar, obviamente, por forma de pago. Tengo por cheque, tengo por efectivo y tengo por tarjeta de crédito. Y, a su vez, la tabla dinámica va cambiando y me va mostrando los valores de ventas. Ok. Pero esta, este cuadrante de filtros no sirve únicamente para eso. Quiero que observen algo ustedes. Y, de hecho, podría agregar aquí más, ¿no? Yo podría poner, por ejemplo, por categoría. Sí, ahí. Y tengo aquí, déjenme poner aquí simplemente en forma de pago todos, ¿no? Aquí en categoría yo puedo poner, por ejemplo, miren, bebidas o lo que sea. Y tengo todas estas hojas, estos campos de categorías, por los cuales también podría yo filtrar. ¿A dónde quiero llegar con esto? Fíjense. Si es que voy a quitar categorías temporalmente. Si es que yo tengo aquí un filtro, en este caso el filtro de forma de pago en cuadrante filtros justamente. Me ubico en la tabla dinámica. Me voy a analizar tabla dinámica. Y en tabla dinámica despliego en la flechita hacia abajo. No en el icono de la flechita. Y acá me voy a opciones. Observen ustedes que se activa esta opción que dice mostrar páginas de filtro de informes. Y si doy clic ahí, me muestra justamente el campo que yo tengo en mi cuadrante de filtros. Quiero que ustedes se fijen en eso. Si es que yo quito el cuadrante de filtros de forma de pago, por ejemplo, lo deshabilito. Y hago lo mismo. Me voy a la tabla dinámica. Me voy acá. Digo opciones. Miren que ya desaparece. No se activa. Conclusión. Es necesario que en el campo de filtros, para hacer lo que les voy a explicar, en el campo de filtros, esté al menos un campo seleccionado, ¿sí? Por el cual queramos nosotros filtrar. Ejemplo, vuelvo a poner forma de pago en filtros. Me vuelvo a ir a tabla dinámica y aquí en opciones digo mostrar páginas de filtro de informe. ¿Qué es lo que hace esta opción? Esta opción lo que hace es distribuir cada uno de los datos que contiene este filtro, pero crea un informe individual, una hoja individual, por cada uno de los datos que contenga. Es decir, fíjense, si aquí tengo en forma de pago, cheque, tarjeta de crédito y efectivo, me va a crear una hoja por cada uno de ellos. Fíjense que tengo solo dos hojas, ventas y hoja 1. Nada más. Si yo digo aceptar, miren, ahí está. Me creo las ventas en cheque. Es como si hubiese puesto. Y aquí me muestra, obviamente, en cada una de las hojas, miren. Y fíjense cómo yo puedo tener independientemente, ¿sí? Yo puedo tener independientemente los resultados de ese filtro, pero ya por cada una de las hojas. O sea, no he tenido que seleccionar, copiar y pegarlo en cada hoja. Y si es que yo tuviese dos elementos aquí, no sé, categoría, por ejemplo, ¿sí? Supongamos que tengo categoría y vamos a suponer también que tengo categoría en columnas. Fíjense, tengo ahí el informe por categorías, ¿sí? Si yo hago lo mismo aquí, me voy a analizar tabla dinámica, tabla dinámica, opciones, mostrar, páginas, pero ya no voy a escoger forma de pago, sino categorías. Escojo categorías, digo aceptar, miren, va a tardar un poquito más. Porque obviamente son varias categorías, pero miren, ya tengo muchas más hojas. Tengo bebidas, tengo carnes y ensaladas, condimentos y tengo todas las categorías. Y me crea un informe independiente por cada una de las categorías que tengo dentro de mi filtro. Fíjense qué fantástico, amigos, y qué fácil. Por eso siempre digo, ¿no? Tratemos de investigar al máximo el potencial que tiene cada una de las herramientas. Probablemente desconocíamos el uso de este potentísimo tip, potentísima herramienta que tiene la opción de tablas dinámicas, entre otras muchas opciones que tiene tablas dinámicas. Y con esto podemos individualizar los informes por cada uno de los datos que contiene un campo en el cual le pongamos como filtro, ¿no? Y de esta manera podemos distribuir de una manera muy, de una forma muy sencilla y muy práctica la información. No olviden, amigos, dejar sus comentarios. Este video fue cortito. Dejen sus deditos arriba. Suscríbanse al canal y suscríbanse a mis canales recomendados que se los dejo en la descripción también. Es importante para yo poder seguir creciendo y creando mucho más contenido. Nada más por el momento, mis amigos, me despido. Les agradezco infinitamente su presencia el día de hoy y nos vemos hasta la próxima.